Va llegando una carroza anunciando muerte Viene a las puertas de una cárcel, muy despacio se detiene Mandaron traer a un reo, pero él no sabe que quiere El preso llegó en silencio, al saber se quedó mudo Cuando vi el rostro machito, una lágrima detuvo Amorcito de mi vida, aquí se me acaba el mundo Era la mujer tan preso, que murió en el hospital Ya para morir les dijo, con última voluntad Quiero antes de que me entierren, ir a mi esposo a visitar Comentan los heladores, con respeto de la dama Que siempre fue la primera que la visita llegaba Quería mucho a su marido, madrugar no le importaba Entregan las pertenencias que su esposa había quejado Eran unas cuantas cosas, y un retrato maltratado En él estaban los dos, muy felices abrazados Unas letras mal escritas, que apenas se podían ver Ya me voy esposo mío, ya no te volveré a ver Cuando salgas de la cárcel, prometeme no volver Yo no sé por qué delito, estaría el hombre encerrado Pero pienso que es muy duro, para cualquiera este trago En una carroza negra, fue su esposa a visitarlo La carroza ya se aleja, dejó dolor y tristeza Un hombre muy pensativo, a la senda se regresa Agradece a su mujer, que le dio la última vuelta Un hombre dijo a su esposa Me voy para el extranjero Ya me canso la miseria, que vivimos en el pueblo Me voy para estados unidos, no importa si es de bracero La esposa empezó a llorar, sigo llorando en sus brazos No me vayas a dejar solita con mis muchachos Como los que juntan gringas, y luego se creen gabachios El hombre le dijo a ella, yo no más a ti te quiero No creo que pueda existir, en todito el mundo entero O tendrá que pueda amar, te lo digo y lo sostengo Pronto llegó a dar las quejas, y se puso a trabajar Ganando mucho dinero, luego lo empezó a mandar A su esposa y a sus hijos, porque quería progresar Poco le duró la suerte, de estar cumpliendo sus sueños Conoció a una mujer rara, que lo mandaría hasta el suelo Ella le ofrecía su amor, pero él no quería tenerlo La mujer enamorada, encontró una solución Tuvo que ir a ver a un brujo, que vio en la televisión Para que le platicara, una marra del amor Y en menos de una semana, el hombre se enamoró Anden con mucho cuidado, ya ven lo que le pasó Vengo de tierras lejanas, vengo recorriendo el mundo Ahorita no sé dónde ando, pues no conozco estos rumbos Pero quiero presentarme, me dicen el vagabundo En mi troncona del año, recorro el mundo entero Siempre traigo mi cartera, repletita de dinero Pero no soy presumido, lo gasto porque lo tengo Me gusta vestir banquero, mi acodo grabado al cinto Usó chamarra de cuero, y botas de cocodrilo ¿De dónde sacó el dinero? Eso sí no se los digo Me gustan las emociones, las mujeres bonitas Me gusta cargar dinero, gastarlo con mi racita Así soy de nacimiento, mis modos no se me quitan Mi origen pocos lo saben, porque no tengo un destino Dicen que si soy tejano, o de algún país vecino Con orgullo se los sigo, yo soy puro potocino Me gusta vestir banquero, mi acodo grabado al cinto Usó chamarra de cuero, y botas de cocodrilo ¿De dónde sacó el dinero? Eso sí no se los digo Joaquín tenía quince años, Pedro tenía dieciséis Iban pa' Estados Unidos, venían de Monterrey Traían grandes ilusiones, de tanto que oían hablar De llegar a Houston, Texas, y ponerse a trabajar A Joaquín se le hizo fácil, el río bravo cruzar Pero el río iba crecido, y no lo pudo lograr Pedro lloraba el fracaso, casi perdió la razón Al ver a su hermano Garce, en el cerrío traidor Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo miento pasar por él, que cuando a mis padres me escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Después de una larga ausencia, con mis padres yo regreso Dispuesto a contarles todo, y al preguntar por Joaquín Una sonrisa fingí, tuve que seguir fingiendo Para no hacerlos sufrir Un año cumple mi hermano, que el cielo lo recogió Mis pobres padres no saben, que a Houston jamás llegó Yo miento pasar por él, cuando a mis padres escribo No les digo la verdad, ellos piensan que está vivo Y puro tornado, mi raza Y no se confundan En un carretón viajito, donde venía el fortino Traía un cajón de madera, con el cuerpo de su niño Venía dispuesto a matar, quien detenga su camino En una casa muy rica, en la hacienda la rosita Por ti no toco la puerta, le respondieron ahorita Para parecer después, una mujer muy bonita La mujer se sorprendió, al ver al carretonero Aquí no damos limosnas, no queremos por dioseros Vale más que en cerratero Y no vuelva limosnero Que pronto se te olvidó, que fue tu esposo el primero No te gastes por otro hombre, que te gana mucho dinero Aunque muerto traigo a tu hijo, la de cualquier ratonero Saco una pistola escuadra, del morral que ella traía Antes de morir a mi hijo, le juré te encontraría Solamente que no supo, que después te mataría Le disparó seis balanzos, al pecho de la señora Tu amante tiene dinero, para que te entierre ahora Y a mi hijo traes un cajón, solo faltas tu traidora A mi que me echen pa'l monte, dijo con mucha tristeza Al abrazarse de su hijo, se enterraba con firmeza Luego levantó su brazo, se disparó en la cabeza Entre hierba, polvo y plomo Y yo siempre desde niño, tenía fama de bandido Su padre fue un traficante, que no respetaba a nadie Fue quien le enseñó el camino Quince años tenía Ramiro, cuando su padre le dijo Vas a llevar este encargo Con tu vida me respondes, sabes como lo pones En el condado de Hidalgo Ramiro cruzó nadando, el río bravo mentado Así llevó aquel encargo Los compradores de polvo, en el condado de Hidalgo Ya lo estaban esperando Pasó la prueba de juego, para el orgullo del viejo Muchas veces cruzó el río Con hierba y cajas de parque, el polvo empezó a gustarle Hasta hacerse drogadito Su padre le dijo un día, que droga no le daría Eso es para un buen cerebro Ramiro le contestó, tú fuiste quien me enseñó Y ahora por eso me muero Ya no hubo tiempo de nada Sacó su pistola escuadra Y le disparó a su padre Pero se guardó una bala Que solo se disparara En presencia de su madre Dicen que venían del sur En un carro colorado Traían cien kilos de coca Iban con rumbo a Chicago Así lo dijo el soplón Que los había denunciado Que habían pasado en la aduana La que está en el paso Texas Pero en mero San Antonio Los estaban esperando Eran los rinches de Texas Que comandan el condado Una sirena lloraba Un emigrante gritaba Que detuvieran el carro Para que lo registraran Y que no se resistieran Y que no se resistieran Porque si no los mataban Surgió un M16 Cuando iba rugiendo el aire El faro de una patrulla Se vio volar por el aire Así empezó aquel combate ¿Dónde fue aquella masacre? Decía Nino Quintana Esto tenía que pasar Mis compañeros han muerto Ya no podrán declarar Y yo lo siento Cherif Porque yo no sé cantar De los siete que murieron Solo las cruces quedaron Cuatro eran del carro rojo Los otros tres del gobierno Por ellos no se preocupen Irán con lino al infierno Dicen que eran del candil Otros que eran del altar Hasta por ahí Dicen muchos Que procedían del parrán La verdad nunca se supo Nadie los fue a reclamar Dicen vienen de Colombia Otros dicen de Durango Unos que son de Arizona O vienen de Guanajuato La federal ya no sabe Si es que son dos, tres o cuatro Se pasean por las fronteras Sin que nadie los detenga Bien cargados de la blanca Por toda la camioneta Solo ellos saben guardarla Donde nadie la detecta Michael Dolin de Arizona Miguel Vázquez de Durango José Reyes de Sonora Brad MacGregor de Chicago Les apodaron los magos Expertos en contrabando Los magos desaparecen Cuando saben que hay problemas Siempre al lado de la muerte Trafican por las fronteras Con hombres muy diferentes Se pasean por donde quieran Voy a ponerlos alerta Si es que no están enterados Por las buenas son pasivos Por las malas desalmados No importa que sean amigos No aceptan ser traicionados Michael Dolin de Arizona Miguel Vázquez de Durango José Reyes de Sonora Brad MacGregor de Chicago Les apodaron los magos Expertos en contrabando Por culo de la muerte La culpa de una casada Se mataron dos amigos A los dos los engañaban Y también a su marido A los tres los mancornaban Ninguno era el preferido Ninguno era el preferido Andaban en la parranda Nunca los voy a olvidar Cuando el calor de las copas Se contaron la verdad Al disparar sus pistolas No se tuvieron piedras No se tuvieron piedras Los dos quedaron tirados Haciendo crucer el suelo Por andar enamorando Por andar enamorando A la escasez del pueblo Sabiendo que las casadas Todas ellas tienen dueño Al darse cuenta el marido Que a su mujer lo engañaban Con su pistola en la mano La obligó que los besara Le disparó cinco balas Y esta traición se cobraba Un hombre a salvar la cárcel Por culpa de una traición Se convirtió en asesino Por defender el honor Y otras culpables de todo Se encuentra allá en el panteón Una tragedia más raza En un rancho de allá de guerrero Voy a platicar Voy a platicarles lo que sucedió Una hermosa mujer fue la causa De la sangre que se derramó La tragedia llegó a la familia El maldito diablo llegó y se quedó Juan Antonio Padre de Rosendo Era un hombre viudo De aquella región Como su hijo quedó muy pequeño Él no quiso buscar otro amor Juro que hasta que su hijo creciera Iba a hacerle caso a su corazón Los años pasaron El niño creció Era de esperarse Juan se enamoró De una jovencita Del mismo lugar Pero le llevaba Veinte años de más A su hijo Rosendo Se la presentó Con una mirada Todo comenzó Esa hembra Esa hembra Bonita y hermosa Al ver a Rosendo Su rostro cambió Al momento empezó A coquetearle Su mirada Le dio al corazón Esa hembra Al padre y al hijo Los volvió rivales No más por su amor Una tarde Salió Juan Antonio Bajó para el pueblo A traer provisión Su mujer No quiso acompañarlo Ella dijo Que traiba un dolor El dolor Que traiera Rosendo Ya tenía la cita Pa' hacer el amor Volvió Juan Antonio Y los encontró En su misma cama Haciendo el amor Ahora Juan Antonio El rancho quedó Quedó trastornado De puro dolor Bajó a la maldita Y al hijo traidor De veras que el diablo Llegó y se quedó Salieron de madrugada Se oye el cantón de los gallos Y van a hacer dos jornadas A lomo de sus caballos A lomo de sus caballos La fiesta se celebraba En el rancho del pitayo Su padre les dio un consejo Cuando a partir se aprestaban Cuide muy bien el pellejo Porque la vida se acaba En las palabras del viejo En las palabras del viejo Los tres hermanos pensaban Pedro le dice a Fabián Dale un trago a José Luis Que beba de este mezcal Pa' que se sienta feliz Que ahorita no más llegan Nos vamos a divertir Cuando arribaron al baile A bailar se dirigieron La muerte andaba en el aire Ellos no la presintieron Como les dijo su padre Cuando del rancho salieron Eran mucho los rivales Viejos rencores surgieron Soldando tras los jacales Abrieron todos el juego Así matan los cobardes Cuando los acosa el miedo Un viejito solitario Sin esperanza ninguna Cuida el rancho y tres caballos Como toda su fortuna Va al panteón de vez en cuando A visitar las tres tumbas La paloma está en el aire Va saliendo de la sierra Ya hace unos cuantos minutos Que brincamos La pedera Nos miramos en cerralbo Esto es todo Cambio y fuera En la base de los guachos Todo se estaba grabando Y un sargento poderoso Comentaban los soldados Esta noche nadie duerme Todos vamos A turnarnos El reloj marcó las diez Y un soldado se escapaba De la base militar Para hacer una llamada Para hacer una llamada Oiga jefe Saben todo Mejor cambien La jugada Ya tendrá su recompensa Soldado Soldado Pedrito Gómez Regresa y póngase alerta Con el sargento Y sus hombres Si alguna duda Lo acechan Ya ni clave La conoces Como a las doce Como a las doce Serían Escanearon Otro enlace Se le avisaban Piloto Hay cuervos En el alambre Vete hasta la ribereña Para el otro Aterrizaje El sargento Nunca supo De donde vino El pitazo Y un soldado En su cuartel Tiene un millón Bajo el brazo La paloma Está rizado Como siempre Sin fracaso Música Del corazón De una palma Nacieron Las insabeles Delgaditas De cintura Y del corazón Alegre Alegre Música Al cruzar Un arroyuelo A la orilla De un laurel Música Juntaban Cabellos De oro Donde se Peinó Isabel Música Ven Querida Ven Alegrarás A mi Corazón Que por mucho Cañón Te quiero No hay ninguna Satisfacción Música Que bonitos labios Tienes Labios color De manzana Música Si tu me correspondieras Yo me casaría Mañana Música Que bonitos dientes tienes Dientes color Dientes color De martín Música Yo me casaría Mañana Primero Por lo Sin fin Música Música Esta es la canción Es la canción Es la canción De la Isabel Es tan linda Como una rosa Y es tan bella Como un clavel Música Ellos tumbaron en Berlín una muralla Y ahora pretenden construir otra en su tierra Música 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 Y hay en su mesa lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignora que cuando cae el hambre Y la pobreza a los hombros se nos sube Igual nos vamos a brincar cerca de alambre De una muralla que llegara hasta las nubes Que racismo declarado, que falta de voluntad Quieren reprimir mi raza, que si al otro lado pasa Es tan solo a trabajar Se autoyama fuentes y viene a tu patio y te arrasa Pero ha cerrado sus puertas y hoy quiere hacer una cerca Para que no entres a su casa Alega seguridad y controla el terrorismo Pero si fuera lo mismo, al norte está Canadá Porque allá no hacen lo mismo No nos quieran engañar Este es solo otro desaire Porque el sur puede entapar Pero deja libre el mar, el norte y también el aire Y no vinimos porque nos gusta este suelo Muchos vivimos añorando el regreso Más mientras haya miseria en nuestros pueblos Mientras que el dólar tenga más valor que el peso No va a haber ni otra, vamos a seguir viniendo Aunque acabemos deportados o hasta presos Tal vez se duerme, este es sábana, este es tanbe Que hay en su mesa lo que yo ni en sueños tuve Por eso ignoran que cuando cale el hambre Que la pobreza a los hombros se nos sube Igual nos vamos a brincar cerca de alambre De una muralla que llegara hasta las nubes A orillas del río Bravo En una hacienda escondida Laurita mató a su novio Porque ya no la quería Y con otro iba a casarse Nomás porque la espollía Hallaron dos cuerpos muertos Al fondo de una parcela Uno era el de Emilio Guerra El prometido de Estela El hombre de Laura Garza La maestra de la escuela La última vez se vieron Ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que me amabas Que era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme Después que te di mi vida No digas que no me quieres Como antes si me querías Solo vine a despedirme Emilio me contestó Tengo mi novia pedida Porque mi amor se acabó Que te estirma la experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada Y su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita Con ella le dio seis tiros Luego se mató Laurita Ha regresado a este pueblo Jesús el fantasma de Pablo Música 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 Cuidense todos aquellos Que a la cárcel lo mandaron Música Y así la encio está empoblado Y las moscas hacen ruido Música Música Nomás se oyen los pasos Que son de ese bandido Música Diez años en la prisión No se le olvidan a nadie Música He regresado a mi pueblo Porque he venido a vengarme Música Música Nosotros somos Los Tornados de San Luis No se confundan Música Y súbele conmigo Música José Rosales García Y Antonio López Casada Música 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 Francisco Pérez Munguil Que sacan Cana la calzada Música Ya los pasos se aproximan Se están sintiendo más cerca Música 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 Y ni los perros se arriman Porque presienten la gruesa Música Música El enterrador del pueblo Música Que acabo tres agujeros Música 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 Que van a sobrar sombreros Música 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 Que pronto terminó el duelo Música Y aseo Y a arón Tras disparos Música Música Hay tres hombres en el suelo Que con su vida pagaron Música 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 Se oyen pasos de un caballo Música 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 Música